Yo voy a presentar un proyecto que hemos llevado a cabo este mes de enero, pero que sigue un poco en marcha, voy a explicarles lo que es. Tiene varios nombres. El proyecto en sí se le llamó TEN OpenCult, con una fórmula que sirviera para el ojera, para el español y que también se entendiera en varios idiomas. Pero se trataba de elaborar un teclado de prácticas culturales de código abierto, que ya no puedo decir por qué lo llamamos así. Entonces, el proyecto fue posible porque finalmente Tabacalera nos acogió, subvencionando un poco todo lo que es la tecnología entre nosotros y los participantes. Así que os voy a contar primero un poco sobre la herramienta de la que parte el proyecto. Lo que se denomina un bookspin. Os voy a explicar un poco aquí que esta es la plataforma que la herramienta online sobre la que se trabaja. Es una herramienta que intenta facilitar la escritura colaborativa al mismo tiempo. No es exactamente una wiki porque no pueden estar dos personas editando al mismo tiempo un texto. Pero bueno, que surge con la gente que empieza a hacer los dos manuales, que no sé si los conocéis. Son unos libros manuales sobre herramientas digitales que se empiezan a poner en marcha para facilitar el acceso a las herramientas y el uso de ellas. Y hacerlo además de manera distribuida entre diferentes países. Si alguien está desarrollando un software y está haciendo un manual para aplicarlo, se pone en contacto con la gente que quiera colaborar en ese proyecto. Abren un documento aquí en la plataforma, wiki, y se ponen a trabajar en él. A partir de estos manuales, los manuales, surge un poco de una idea de Abraham Haidt que propone hacer lo que él denomina bookspin. Que no es otra cosa sino hacer estos manuales pero sobre temas más teóricos, no seguramente técnicos. En el 2008 se presentó en el Festival Transmediales una primera iniciativa de escritura colaborativa que se llamaba Collaborative Futures. Que para mí fue muy interesante porque lo conocí allí. Que intentaba un poco hablar en diferentes capítulos sobre el tema del trabajo en colaboración. Pero lo que era interesante de la propuesta era el formato en sí. Reunir a siete o ocho personas durante unos cinco o seis días para escribir sobre algo. Un objetivo muy determinado y para que de ahí saliera algo útil. Entonces, como normalmente yo escribo y siempre es un proceso con un seminario un poco en el que las colaboraciones no siempre son fáciles. Me parece una manera interesante de experimentar con los procesos más teóricos. Y que tenía ganas de ver cómo sería de reunirnos con un grupo de personas por lo menos atribuir sobre el tema a algunos resultados. Entonces, si tenéis alguna duda sobre lo que es recibir explicando la herramienta, me preguntáis, me cortáis. Aquí, ya os digo que la herramienta ahora es BookType, que justamente en el proceso nuestro de trabajo se cambió de Bookie a BookType, han cambiado algunas aplicaciones. Pero, como veis, os creáis un perfil de usuario y estos serían los capítulos de nuestro libro, por lo que digo que aquí se generó. Hay que decir que no nos resultó muy cómoda, en realidad, y que estuvimos trabajando muchas veces fuera de esta herramienta. Pero bueno, que por lo menos lo comprobamos en la práctica de cómo resulta trabajar con ella. Entonces, ya os digo, desde el 2008, este deseo de hacer algo de escritura con otras personas, pues, lo pongo en marcha y lo empiezo a comentar con otras personas. Y ahí es cuando se empieza a configurar de qué haríamos ese libro o ese book, a qué lo dedicaríamos. En un momento dado, creo que estando en Colombia, pues, pensé que sería interesante generar un decálogo en el que se hablara un tipo de prácticas con las que nos identificamos, pero que no están realmente definidas ni sabemos exactamente por qué, si es que realmente somos diferentes o que nos han sido diferentes, pero que era necesario para un poco legitimarnos, ¿no?, y encontrar también y analizar, entendernos y visibilizarnos. O sea, un proceso así de investigación tampoco muy claro ni el nombre que íbamos a utilizar para estas prácticas, pero sí un poco la línea que queríamos investigar. Entonces, la propongo, fue pasando, que al principio se iba a hacer en Sevilla, que estaba casi listo para hacerse. Luego pasé a proponerlo en la labora porque Pedro Soler parecía que le iba a encajar en el Summer Club y finalmente la pudo ser allí. También estuvimos hablando con Amasté para hacerlo quizá en Autokía y finalmente fueron los amigos Ocean y Maite que se lanzaron a coger la propuesta, le aprobaron el presupuesto y además encantados porque entendieron perfectamente cómo iba a ser todo e incluso enriquecieron mucho más la propuesta que yo traía. De entrada, bueno, decir que lo que me parecía interesante era que plantearnos la teoría más como una práctica, que no solamente es ponerse a escribir, que siempre tendríamos a diferenciar mucho la mente que, no, yo hago cosas más prácticas, yo las hago más teóricas y en realidad no veo que sea tanta la diferencia. Generar más en esos días laboratorio de ideas que no tenía porqué, por lo menos personalmente yo lo veía así, que tampoco tenía que llegar a un resultado concreto. Y, bueno, entender el lenguaje como herramienta de instituyente, ¿no? Que no era una cuestión solamente de investigación, sino que era un paciente que de lo que allí saliera iba a tener una repercusión y iba a ser leído por lo menos por la comunidad que les hacía a nosotros y era una oportunidad de dialogar si realmente esos principios que nosotros íbamos a ir proponiendo son válidos o no. Pero, bueno, en todo momento estamos abiertos a que sea modificado. Creamos un grupo en N-1 como el logito para trabajar y, bueno, yo creo que trabajamos más tiempo en N-1 que en Booky. En Booky fue como un poco el archivo donde guardar los textos finales, gracias a que aquí podíamos trabajar así con documentos wiki y en el que íbamos editando todos a la vez, pues mucho más fácil, de elaborar por lo menos el guión o el glosario de algunos de los capítulos. Aquí hemos ido también guardando imágenes, bueno, nuestro archivo, digamos. Nuestra plataforma de trabajo. Puedo decir una cosa sobre esto que mola un montón porque no solamente lo habéis usado pero también habéis hecho una generosa donación para la sostenibilidad del proyecto y eso, la verdad, que mola un montón. Se ha agradecido un montón. Bueno, gracias a vosotros. También lo podéis ver porque tenemos puesto el presupuesto por aquí en el documento final, así que podéis ver en los créditos creo que aparece todo el presupuesto de que se ha gastado el dinero, ¿no? Y creo que aparece más de menos como todo. Y, bueno, entonces, lo de hacer un décado cuando ya se conforma todo el grupo, que os puedo citar un poco, que nos fuimos, Jara Rocha, María Pete Cuca, José Luis Vicente, Giron Roba, Marca Padilla, Marta Franco, Sofía Coca, Pedro Soler, Chelo Balboa, Carmen Neves, yo misma, y también José y Maite, que hacían más una labor de coordinación y producción y documentación, pero que, bueno, que luego dentro del proceso se mezclaron todo el desarrollo del general mapa conceptual y todo. Eva Calade también, invitada por Marca Padilla, que fue muy interesante esta aportación de ellas, porque desde Dafne les gusta trabajar siempre por parejas cuando van a algún proyecto. ¿Explicándoles Dafne? Ah, Dafne es una cooperativa de software libre llevada por mujeres. Y cuando invitamos a Marca, pues ella dijo que le gustaría que viniera una compañera que hiciera la labor de observadora, y esto en realidad fue también súper interesante, porque en todos momentos teníamos muy claro que queríamos hacer un texto muy accesible, y ella nos sirvió de repaso de cada texto, de decir esto no se entiende bien, estar utilizando un vocabulario que no se entiende, y para los rosarios también. Eva también hizo una labor estupenda. Finalmente Dafne se quedó revisando textos conmigo y pues ya, se lo va a la ver con mucho. Dentro del tipo también le sigue David y Orrio, que estuvo haciéndonos las comidas, pero que además, sí, por lo que dentro del proyecto es una manera muy natural. Si veis el decálogo, si tenéis tiempo, el decálogo creo que es bastante fácil de ver lo que es, en la hoja de ruta lo pica todo muy clarito. Y si veis, al final de cada capítulo hay una coseta de cocina. Parece como que lo pensamos así, con el rollo de que la coseta de cocina es como un ejemplo paradigmático de la cultura libre, de compartir conocimiento de hombres y tal. Sin embargo, no lo habíamos pensado previamente sobre eso que surgió. David quería colaborar con algo y él se promesó a redactar las recetas e incluirlas en cada capítulo. Eso es lo que me pareció que me había hecho. Hice un poema que lo escribió todo, que lo íbamos a incluir, pero todavía anda. Entonces, esos eran las personas que íbamos a configurar un poco el grupo. ¿Por qué un decálogo? Eso se nos empezó a cuestionar desde muy al principio, por parte de la gente que se estaba enterando del proyecto, por parte de los participantes del proyecto. Y bueno, puedo decir que realmente sí fue un poco una locura meternos en algo así para un formato tan limitado como es un book screen. Pero bueno, yo creo que fue interesante intentarlo. Y como no lo creemos que es un proyecto terminado, pues aún más interesante dejarlo en abierto. Queríamos, desde luego, creímos que era una manera de sistematizar ideas bastante buenas. Que de esta manera también podíamos identificar lo que otras personas reconocen como principios básicos. Nunca intentamos que fuera un texto prescriptivo. Más bien era generar una plataforma de reflexión y debate abierta. Proponer una serie de temas y desarrollarlos, pero no como lo único. Si no digamos lo abierto. El objetivo principal era ese. De producir conocimiento de manera colaborativa y abierta. También, uno de los objetivos principales y sobre todo estando dentro de una institución. Claro, la propuesta era que funcionara este texto como una herramienta de mediación. Yo he tenido mucho trabajo en instituciones y en otras veces estudios en contextos independientes. Pero veo mucho esa falta, esa necesidad de que se entiendan unos contextos y otros que, sobre todo por parte de las instituciones, se pierden de muchas metodologías e ideas y formas de hacer que se enriquecerían si las llegaran a entender. Pero muchas veces las rechacan creyendo que es otra cosa o que les da miedo. Entonces, es una herramienta de mediación no solo hacia el público general que quiera acercarse a saber que es este tipo de prácticas, sino también es una herramienta de mediación para las diferentes agentes que trabajan en cultura normalmente. Ya sean afines a nosotros dentro de un movimiento más de cultura libre o no. Si también otras personas que trabajan en cultura, pero quizá les interese aprender de otros procedimientos, pero no saben cómo. Un ejemplo de esfuerzo que supone para este proyecto ser una herramienta de mediación sería el glosario, que creo que está bastante bien y que está alento a que se ha mejorado o cuestionado en algún punto. Y que ha invitado a cualquier persona que muchas veces se acerque a alguna sala de esa y sale cansado porque no entiende la mitad de las palabras que se utilizan, pues que aquí tenemos un profesor que puede ir revisando ideas y creo que están explicadas muy claritas. Aunque está todo cambiado de la web, como es lo natural. Pero bueno, algunas sí están hechas por nosotras, pero que es muy práctico tenerlas todas. Aquí pues está así. A veces sí había un poco de friquismo en algunos conceptos, entonces está bien explicado. Aquí los tenéis. Entonces, no sé por qué lo hicimos. Para producir conocimiento, experimentar con el formato, investigar estas prácticas y ponerlas en valor. Sobre quiénes lo hicimos, que os acabo de decir quiénes fuimos del grupo, en realidad es bastante aleatorio. Podrían haber sido otras personas. Evidentemente hay una afinidad por parte de los que fuimos invitados. Sobre todo, personalmente, yo a la mayoría de personas que intentaba que fueran personas que entendían evidentemente que yo creyera que estaban involucradas en este tipo de procesos, pero que también preferiblemente que no estuvieran dentro de la academia y que no solo escribieran independientemente de su propio espacio o lo que fuera, sino que supieran lo que es la práctica, ¿no? Lo que llevaba a cabo un proyecto, ponerlo en marcha y que entendiera de lo que iban, lo que luego iban a ser ideas que íbamos a discutir entre todas. Siempre es muy difícil, claro. Éramos muy diferentes. También gente con carácter que defendía sus ideas y lo que pensaba que era más importante que no. Pero en el fondo había mucha afinidad. Vamos, si no hubiera sido así, seguiríamos ahí discutiendo las ideas. Bueno, ya he mencionado también las personas que también estuvieron en la casa. Os cuento un poco, que no lo he contado, como planteamos la elaboración propiamente, la redacción del decálogo. A partir de los meses previos de preparación, de empezar a hablar con una lista de correo y discutiendo un poco porque la palabra código abierto, práctica futura de código abierto, ya suponía un poco de problema. Empezamos a discutir por qué o cuáles eran las opciones para cambiarlas, que realmente creo que no se cambió porque no hubo otra opción. Porque yo lo dije, si hay otra buena opción, lo pensamos, lo hablamos y lo hacemos, pero no llegó a completarse nada que realmente pudiera hablar y lo estábamos aquí intentando definir. Esos meses previos, luego ya el trabajo fue inmersivo en una casa rural a la Escuela de Donosti, en Segura, una casa estupenda. Vuelvo a decir que trabajar con José Aníbal y que fue increíble, maravilloso porque lo facilitaron todo mucho a nivel de producción y sabían muy bien cómo son este tipo de actividades y en todo momento cuidaron los detalles para que la convivencia fuera lo mejor posible. Dentro de lo difícil que también puede suponer encerrarte con un montón de personas, no a todas las conocíamos y además eran aplicaciones con partidas algunas, la mayoría. Así que también era como muy intensivo. Levantarte, aguantarte, 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 comer, beber, todo juntos, ¿no? En esos días. Pero creo que la convivencia fue interesante. Luchábamos mucho por la presión del tiempo, pero fue muy bonito como dentro de la casa, que era un espacio así abierto, una especie de guardilla que es donde trabajamos casi todo el tiempo. Cada una fue eligiendo su espacio, porque no sé, la mesa que le gustaba, la silla, una lámpara tal y en realidad te quedabas así mirando y dices tú, mira, estos son los hábitos de estas personas cuando escriben. Yo que a mí me gusta mucho escribir, que me fijo mucho en esas cosas, fue una oportunidad de ver eso, de también de comprobar lo difícil que escribir para cualquiera, porque siempre se tiene la sensación de, a mí no me gusta demasiado trabajo escribir, yo es que no valgo para esto. Luego ahí te das cuenta que escribir le cuesta mucho a todo el mundo, sobre todo si estás además con más gente, especialmente a mí eso me pasa mucho, de que te pones a hablar y no te pones a escribir. Pero bueno, de ver cómo cada uno se pone su espacio de trabajo, cómo empieza a desarrollar la idea, que miras algunos guiones, de cómo entre ellos se ayudaban y sabían a quién pedir la ayuda sobre qué tema, eso fue muy bonito de ver, porque aunque teníamos un poco la idea de cualquiera, digamos, los puntos fuertes de cada uno, pues también se fue. También el trabajo fue posible, gracias a la dinamización de Chelo Balboa, que se curró unas metodologías fantásticas, como nos tiene acostumbrado, así que ya Sofía ya lo contaba, él fue generando una especie de un juego, primero un poco más para conocernos todo el grupo, para saber lo que cada una podía aportar a este becálogo, y luego para un poco dinamizar el proceso de selección de ideas rurales. Para mí en algún momento me parecía casi demasiado, y pensaba que teníamos que ponernos a escribir ya, porque era consciente del tiempo, que había poco tiempo, pero en realidad todo el proceso fue muy importante haberlo seguido así, sobre todo para llegar al punto en el que teníamos que decir cuáles eran esos 10 principios que nosotras llevamos a proponer. Sobre los 10 principios que proponemos en el libro, hay que decir que una parte muy importante, que no estaba tan poco prevista, pero que resultó siendo para mí una de las cosas más interesantes, fue la CalFortivo que hicimos antes de empezar el proyecto, la semana antes. Invitamos a algunas personas que conocíamos y que además nos hubiera encantado que participaran en el proyecto, pero que no podíamos invitar a más personas, le invitamos a que desarrollara, o sea, eligiera un principio básico y lo desarrollara un poco en su propia web y no lo mandara. Todos lo fuimos recogiendo en nuestro blog, así que lo podéis conocer todo el material que fue aportando a las personas que participaron. Pero no solo eso, sino que fue como un desbordamiento total por parte de la respuesta de todo el mundo, sobre todo a través de Twitter, que empezaba a mandar palabras claves brutalmente. De hecho, fue casi un poco de ruido en algunos momentos, era volverse loco, los quisimos recoger todos, pero fue muy útil para ver los que más se repetían, que eso era una cosa muy importante para nosotras para empezar a trabajar, cuáles son realmente las ideas que siempre han aparecido ahí, por ejemplo, participación, comunidad, transparencia, palabras que ya entradas nos imaginábamos que iban a salir, pero que lo confirmó toda esa llamada de toda esa gente, que también aparecen en los créditos, todos con sus usuarios de Twitter, aunque fuera solamente decir a mí, transparencia, porque es lo que falta para la data. Cualquier cosa nos sirvió. De hecho, el decálogo, si lo veis, son nueve ideas básicas, en realidad, porque la décima es esta calcón, o sea, es como una especie de círculo no cerrado, que se cierra con la propia abaranchada, esta idea, fue como una especie de brainstorming colectivo, que lo pensábamos hacer en la casa para empezar a trabajar, pero que se hizo previamente en las redes y que luego nosotros recogimos en Popsit y empezamos a trabajar con ellos. Yo creo que hay por aquí un azotillo que os voy a enseñar. No he cogido muchas. Bueno, tenemos también muchas fotos que las tenemos en Donbos, no sé si es muy accesible en la otra, pero bueno, aquí creo que solo hay tres. Entonces, sobre la metodología, aparte de lo que facilitó el trabajo de poner en común todas las ideas, también hay que decir que ha hecho posible que el proyecto sea como nosotros lo deseábamos que fuera, copiable, distribuible, abierto, modificable y replicable. Todo lo que, como se ha hecho el proyecto, está explicado en el capítulo de metodologías. Como ven, dice el subtítulo que tiene, así lo hicimos para que tú lo hagas si lo necesitas. Porque ahora os voy a explicar en qué fase está el proyecto a partir de ahora, que está una fase abierta a la participación de otras personas. Entonces, para hablar un poco más del proceso, os cuento un poco, si alguna quiere aportar alguna idea, el momento de cómo llegamos a las ideas que aquí hemos trabajado, que os las puedo leer. Comunidad, participación, mediaciones, transparencia, sostenibilidad, P2P, aspecto, red, ensayo de todo. Y aunque esto son las nueve ideas que seleccionamos de muchísimas, muchísimas palabras. También fue interesante en este proceso de trabajar las ideas, generar esta especie de galaxia de mapa mental, ver que no todo el mundo entendía lo mismo de una palabra, empezar algunas difusiones de que alguno pensaba que, yo qué sé, que comunidad era una cosa diferente que para la otra persona, que entonces ahí las difusiones fueron para afinar esos conceptos y que por lo menos si íbamos a escribir toda la junta sobre algo, que estuviéramos un poco conscientes de qué pensaba la otra persona de esa palabra, ese concepto. También, como decía antes, ver cuáles se repetían más, que eso como que le daba peso a esa palabra. Y vamos sumando, por ejemplo, participación, uno de los que más se repitieron, participación, 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 o P2P, P2P, si se repetía, si veíamos que había cuatro o cinco veces repetidos, ya esa idea era muy probablemente que iba a entrar en el decalón. Y también generar algunas galaxias de ideas, que eso fue interesante, y por ejemplo con Red, que al final se llama así el capítulo porque era una galaxia formada por remezcla, reproducible, replicable, reciclaje, esa galaxia de ideas era tan interesante en sí misma, que no la quisimos disociar y generar un capítulo que fue la Red, en el que hablaríamos de la importancia, de la necesidad de la remezcla en el momento actual, no solo tanto por el reciclaje de materiales físicos o no físicos, pero también de ideas, de proyectos que se aprovechen lo que ya está creado. La cultura visual ya es así, la remezcla no solamente en un estilo, sino que también tiene esa ética detrás. Entonces decidimos incluirlo dentro del decálogo como un red, que a mí me parece sugerente de haberlo dejado ahí abierto. Hubo un momento de bloqueo total durante este último paso a ya tener las ideas que ponemos a trabajar, porque bloqueo, porque eran muchas ideas, no sobrepasaba o no teníamos puntos de vista diferentes, pero un poco Pedro fue el que hackeó ahí el bloqueamiento, quizá porque él es así o no tenía la suficiente paciencia. Empezó a proponer ya 10 ideas, entonces ya todas nos pusimos, ah, pues si tú las propones, pues las mías son estas y tal, 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 tal. Y ahí ya empezó a configurarse, que además que fue un momento muy bonito, como casi de coreografía visualmente, de estar todos como así, sentados, ya desesperados, empezó la gente a ponerse de pie, a pegarse a la pizarra que teníamos, y a entorreirnos, todo el mundo muy contento, que casi que todo el mundo gritando. Me pareció un momento interesante de que ahí estaba ya saliendo sobre lo que íbamos a trabajar. Y una vez que ya teníamos las ideas decididas, que por supuesto era incuestionable, para nosotras mismas también, a lo mejor yo hubiera puesto, yo qué sé, afectos de otra manera, o hubiera incluido laboratorio en vez de Siger Roth, pero por lo menos estábamos todas de acuerdo en que eso era un buen material desde el que partí. Que aquí lo tenéis. Para ponernos a trabajar, el siguiente paso fue decir que era imprescindible repartirnos los capítulos, que eso también fue un poco cuestionado, porque parecía que cada persona iba a escribir un capítulo. La intención no era esa, aunque un poco sí fue así, cada persona se hizo cargo de un capítulo, y prácticamente lo desarrolló completo. Pero la idea era simplemente dinamizarlo, responsabilizarse de que ese capítulo iba hacia adelante, de iniciarlo y también encontrar personas que pudieran aportar a ese capítulo. Por ejemplo, si me hubiera tocado a mí sostenibilidad, iniciar un poco un primer párrafo, hablar con María o con Marta, o qué te parece de este punto, cómo lo van a desarrollar, qué te parece si tú aquí explicas, por ejemplo, la licencia, o aquí me hablas un poco tú de instituciones que conocen más ese ámbito, y así era la manera. Se dio, porque la verdad que en todo momento hubo mucha interacción entre nosotras, unos más que otros, porque la verdad que había personas que preferían ponerse a desarrollar el capítulo, de su manera, pero como no hemos querido tampoco decir quién ha escrito qué, me parece interesante también haber sido generoso en el sentido de compartir esa autoría y no decir yo escribí tal cosa o otra, ¿no? De hecho, entre los participantes creo que no está diferenciado tampoco los que estaban fuera del proceso de escritura, vamos. Los que estuvieron en la casa son las personas que participaron en el libro. Bueno, pues ahí estuvimos aspirando ideas, los capítulos, que fue muy hecho esto. Ya la parte difícil de encontrar el lot, de ver que evolucionara, de ver cómo, si podíamos llegar a tiempo a tener algo, y hubo también momentos de crisis, por ejemplo, porque habíamos dejado fuera el concepto de procomún, hubo un momento también que tuvimos que ponernos a hablar del tema, de que uno de los compañeros lo explicara y pensáramos por qué no había entrado o de qué manera estaba presente en el decálogo. Pues como digo, también el proceso de escritura no se entendería sin tener en cuenta el entorno en el que estuvimos, una casa allí, los cuidados que se introdujeron en marcha en la comida, la convivencia, muy poco espacio, todos compartidos, una expedición inmersiva. Y de ahí sacar este texto, que os invito a que lo descarguéis, lo podéis descargar en diferentes formatos. Y en el punto que estamos ahora, es en un proceso en el que realmente le da sentido al proyecto, más que, yo lo veo un poco como dos cosas diferentes, una, la experimentación por el formato y lo que salió de ahí, y lo que es la propuesta más nuestra, de la que empezar a trabajar, pero entendemos que el texto, queremos que funcione como línea de código en la que pueda ser continuado por otras personas. O que sea modificado, ya sea por grupos independientes totalmente a nosotros, como si quieren proponernos una continuación sobre un punto en concreto, porque si leéis el decálogo, veréis que muchos de ellos quedaron, yo diría que todos se quedaron en abiertos, todos podrían haber sido continuados mucho mejor si hubiera un periodo más tiempo. Entonces, si alguna de las participantes en el proyecto quiere comentar algo del proceso de selección de ideas, lo comentáis ahora. Sí, que el proceso, ahí os mencionaba, no os mencionaba la parte de autofísica, que nos mencionamos muchísimo. Os mencionaba algunas cosas, pero durante todo el proceso, lo que más nos agobiaba era no llegar a lo que nos marcábamos. Y era porque nosotros estábamos ahí apelando de las cosas, del proceso, de crear un espacio, de los cuidados, de estar allí, de que no fuera un libro en el que al final nos repartiéramos los capítulos y cada uno escribiera lo suyo, sino de realmente poder pensar entre todas. Y eso se hizo en gran parte. Porque me coloco, es verdad, que cada uno nos encerramos un día a escribir. Todo lo que estábamos escribiendo venía de discusiones que habíamos tenido durante varios días. O sea, que sí que fue bastante funcionable la mente colectiva. Y de hecho, también, como ha dicho Susana, a veces a niveles, por ejemplo, de Troyes, de eso que estás diciendo es una mierda. Lo cual lo estudió muchísimo para ponernos en cuestión. Ya tenemos todo mucho. Pero de ahí intentamos sacar un libro, que es algo que el proceso de escritura, al final lo hace una persona. Y la lectura también lo hace según una persona. Entonces, eso fue ahí una cosa difícil de gestionar. Y además, este sistema viene, como ha explicado Susana, de escribir manuales de software libre, que son cosas que es complicado hacerlas bien, pero estás hablando de un mundo mucho más acotado, que es cómo se utiliza la aplicación informática que tengo. Y aquí estamos manejando conceptos mucho más complejos que eran muy difíciles de materializar. Entonces, con esas dos variables, nos costó bastante llegar al final del libro. Y habría que plantearse si este tipo de metodología sirve para el final libro que esperamos. Y hemos aprendido que hemos sacado un libro que plantea muchas ideas que están bien, pero no es un libro completo. Que era algo que nos daba... Porque todos nos preguntábamos, ¿pero este libro, si yo no hubiera escrito lo querría leer o no? Bueno, probablemente yo nunca pagaría 15 euros por este libro, pero descargármelo y ojearlo sí. Entonces, es un libro que tiene ese valor. No es un libro que vaya a ser la herramienta definitiva para lo que es, pero sí que tiene la parte de poner en movimiento ciertas cosas que están pasando, y que sirve para lo que sirve para bajarte con una tarde y mirarlo por encima, y de levantar una serie de conceptos que vamos a ir desarrollando más próximamente. Y una cosa muy interesante es que se vio que sí que hacía falta... Sí que la gente que estábamos allí, que éramos de ámbitos distintos, empezamos a hablar y había muchas cosas que reconocíamos. que todas echamos muchas de estas palabras, muchas de estas prácticas, peligros, miedos, cosas por las que queríamos apostar, las compartimos. Y eso tuvo el valor de poder identificar esos recursos que nos hacían falta. De lo que dije ahora mismo, de si era un libro, de la presión que suponía... Hombre, por parte de la institución, yo pensaba en la coordinación del proyecto, sí tenía cierta preocupación de que termináramos teniendo algo, como siempre pasa con estos proyectos. Pero en realidad, no veía tampoco que fuéramos a llegar un libro, porque era casi imposible. Sí que he explicado eso, que ahora va a abrirse un proceso en el que haremos presentaciones, aunque esto ha sido una especie de presentación hacker, también de alguna manera, porque no es la oficial, pensábamos hacer una primera oficial en Medellín Alprado para que pudiera participar Juan Freire, que era una de las personas invitadas, pero que al final no pudo estar. Y se ha comprometido a hacer un texto crítico y a hacer un proceso de debate. Y la idea es esa, que por ejemplo, Madrid-Nedal Prado lo presentamos en el de Galabó con una persona que va a un texto crítico y hacemos una conversación. Trabajamos un poco revisando esos conceptos. Se puede hacer otra en Donopsis, se puede hacer otra en Málaga o en Barcelona. Y bueno, que todas las personas que quieran hacerla, vamos, con que nos lo comenten para que nosotros podamos documentarlo y meterlo en nuestro espacio de rato y tal, si a usted la persona que le parezca suficientemente interesante o algunas personas ya me han comentado que quieren desarrollar solo un punto, que puede ser también, a lo mejor le interesa, por la razón que sea, el tema de los aspectos o mediaciones, lo puede desarrollar, si cree que tiene cosas que aportar. Entonces eso, que el proyecto siga abierto, esperamos que siga adelante, porque como somos muchas, al final fuimos 12, fue bastante loco haber metido 12 personas, no es lo que se aconseja, pero fuimos así. Y bueno, que siga el otro. Yo creo que también una de las cosas que ocurrió era que la heterogeneidad de las personas que estábamos convocadas, yo creo que hubo una especie de ficción, no verbalizó, bueno, en ocasiones sí que se verbalizó, pero no es lo suficiente, entre dar un resultado académico o no. Entonces, allí había personas que estaban acostumbradas a ocupar ese rol, a escribir para la academia, a conocer cuáles son los mecanismos de esa escritura, y otras que me la soplaban, ¿no? Mucho. Entonces, eso quizás impidió que fuéramos mucho más promiscuas a la hora de que la escritura fuera, porque eso, durando entre una y otra, aparte de que la metodología es demasiado, como decía Marta, Para escribir un manual, un desojo, o tal, cinco días quizás sí sea suficiente para poner en común a doce personas del ámbito cultural, hablar de prácticas, o sea, cada una allí quiere poner sobre la mesa su background. Pero en cualquier caso, yo siempre que lo cuento, yo en particular, estoy como, tengo cierta relación de rechazo, amor hacia el proyecto final, hacia lo que denominamos libro, que creo que esa es otra de las cosas que habría que hackear. El proceso como tal, los tres días previos antes de poder ponernos a escribir, que fueron los tres días que se hicieron distintas metodologías que nos permitieron consensuar mismamente algunas cosas, y sobre todo lo que nos permitieron fue conocernos. Eso fue lo más valioso del proceso y que está presente en el libro, en la parte de la hoja de ruta, pero que una vez pasado deberíamos compartir más, hacer más visibles esa parte de metodología. Pero vamos, que es todo muy guay. Aprendimos mucho. Y comimos muy bien. Pues, a mí me gustaría que comentéis algo, ¿qué sugiere estas ideas? Si realmente... Yo diría personalmente que es sorprendente que salieron prácticamente las ideas que yo creía que iban a salir. Incluso salieron... O sea, se hicieron responsables de capítulos las personas que yo tenía en la cabeza de que lo iban a hacer así. Entonces, no lo dije que fuera así, pero surgió. ¿Qué sugiere esto? ¿Qué sugiere esto? ¡Muchas! ¿Qué sugiere esto? Gracias.